y acabamos me tomó seis minutos donar amigos bienvenidos buenos días a nuevo vídeo hoy les comento que estamos siendo a downtown vamos a ir a hacer una donación de sangre richard va a ir a hacer la donación de sangre entonces acompáñennos les vamos a contar un poco cómo es el proceso de la donación de sangre aquí en canadá su proceso requisitos cuánto tiempo dura si tiene costo o no tiene costo todos esos detalles amigos nos vamos a ir contando entonces acompáñennos y nos vemos allá ah 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 ¡Gracias! 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 Centro para donar sangre Centro para donar sangre 11.30 ¿Estás haciendo...? ¡Nich astonishing! Te haces una discusión online hoy? No. Solo mira aquí, y tengo una discusión émplea. ¡Hay que llenar un formulario! Vamos a donar sangre Hay que escanear la tarjeta Esta es mi tarjeta de donante Ahí está Un segundo por favor Ahí está Recharge Ahora sí Les hacen unas preguntas De rutina Para saber si tienen alguna enfermedad Está llenando su cuestionario personal Y este es el centro de donación Una vez que complete el cuestionario Puede entrar a los cubículos Y esta es la tarjeta de donante Que todos tienen Al menos regularmente sangre Están ciertos snacks Para que se hidraten un poco Esto va a aumentar la sangre Amigos Tienes que hidratarte bastante Cuando te sacan sangre Es importante Después de hidratarse ¿Bien? ¿Cómo están? Ahí está Recharge ¿Listo? ¿Ready? ¿Cómo te sientes? ¿Dolió? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero ¿Por qué mi sangre es tan oscura? Esa es la sangre de oxígeno La sangre de oxígeno La sangre de oxígeno Entonces necesito más oxígeno No No Esto es 더 más No ¡Oh! ¡Oh! ¡Hot chocolate! ¡Hot chocolate! ¡Yeah! ¡Así! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Como! ¡Como! ¡Suscríbete al agua! ¿So how many units he's donated? 488 ml ¡Oh! Like high of a liter ¿Y en el agua? ¿No es el agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Es rápido! ¡Es muy rápido! ¡Mira! 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 Vamos a ver la maquinita esta que mezcla, está moviendo la sangre ahí. Richard, darnos por qué estás donando sangre. Porque me siento en la obligación de ayudar a otras personas. Ya que mi mamá recibió donación de sangre antes de fallecer. En un par de ocasiones ella necesitaba sangre. Y yo no pude estar ahí para donarle. Así que me siento con la obligación de donar sangre, incluso para personas que yo no conozco. Para darles una oportunidad más en la vida. Para mí es un privilegio el poder hacerlo. Siempre digo es mejor dar que recibir. Eso. Eso. Muy bien. Sí se hace. Qué bien. Qué bien. Muy orgullosos. Estamos de ti por hacer esto. No muchos lo hacen. Sería bueno animar a muchas otras personas a que lo hagan. Como en mi caso, por ejemplo. Yo tuve que recibir sangre. Mi esposa también recibió sangre. Es importante. Y es de personas que uno no conoce. Y realmente uno se siente agradecido. Al menos en este país. Tú recibes sangre de extraños. Y ellos no esperan nada a cambio. Así es. Lo hacen por ayudar a la humanidad. Por ayudar al prójimo. Y para mí es una linda oportunidad de poder contribuir con ese sentimiento. Es reconfortante, ¿no? Pues sí. Así es, amigos. Es importante donar. Dar. Mejor dar que recibir. Como dice Richard. Es un buen lema. Y sí. Aquí estamos. Te estás sintiendo bien. No te sientes mareado. Por ahora, ¿no? Sediento. Un poco seca la boca. Quizás voy a tomar un jugo al salir. Ya. Ya. Ya acabamos. Me tomó seis minutos donar. Ahí están vendándole para que. After how long should I take this? Two hours. Just two hours. Sí. Y cuelos el aire. Y cuelos el aire. Sí. Así que se resta por dos minutos aquí. Y nueve cinco minutos en el refresco. Sí. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 ¿Puedes decirnos algunos beneficios de donar sangre? Ah, aquí estaba leyendo justamente eso. Ajá. Son cuatro beneficios. Dice. Mejora tu salud cardiovascular. Estimula la producción de nueva sangre en tu cuerpo. O sea, estás renovando. Ya. Estás salvando vidas. ¿Qué es lo más importante? Reducción de triglicéridos en la sangre. Eso. Entonces sí es importante donar y animamos a muchos que lo hagan sin esperar nada a cambio. Es bueno dar y ayudar a otras personas que lo necesiten. Ya Richard terminó su donación. Le tomó seis minutos. Seis minutos para medio litro. Medio litro. Ahí te pusieron una venda que tienes que dejarlo por... Dos horas. Dos horas. Y ya después puedes retirarla, ¿no? Sí, pero ya no puedo levantar cosas pesadas. ¿Por hoy? Por hoy y por mañana también. Por veinticuatro horas, más o menos. Así que no te voy a poder cargar. Ja, ja, ja. Ya quisiera. Así es, chicos. Entonces Richard ya terminó. Nos vamos a ir a sentar allá afuera. Richard va a tomar un snack. Ok. Nos vamos. Hay muchas personas que también están donando por acá. Como pueden ver. Hay otras personas. Entonces, ¿vas a tomar un snack? Sí, le voy a ir. 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 No, no. No. Por favor, ¿sabes a ti? Gracias. ¿Eso es? Good. ¿Qué vas a elegir? Hay jugos de frutas. Yo creo un jugo de pasión tropical. Ay. Una gaseosa. Y hay snacks acá. Tal vez este. ¿Qué es? Miel y avena. Miel y avena. Miel y avena. Aquí hay pretzels también. Y ahí dice, gracias por su donación. Hiciste la diferencia. Oh, you're second. Oh, you came back. That's great. Así es, amigos. Podemos salvar vidas. Hacer algo por el prójimo. I'm all good. I'm all good. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos a abrigarnos y vamos a ir a los amigos. Amigos, ya nos vamos. Vamos a dejar el centro de donación. Y nos vamos camino a casa. Vamos a pasar por almuerzo. Para reponer toda esa sangre que ha donado Richard. Está comiendo esos snacks. Entonces nos vamos a ir a la casa. Estamos en el pleno centro de donación. Estamos en un mall. El metro queda justo acá. No hay que salir. No hay que caminar afuera, por suerte. Porque se hace bastante frío. Esta es la entrada del metro. Robert & Young. Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Pregning truth Come close, don't let go Come closer, babe you'll never know why I love you so My heart is catching fire I just feel so fine With this fire, this fire This fire, this fire This fire The fire It's burning Como dato curioso amigos Cuando uno va por las gradas eléctricas, uno siempre va por el lado derecho y deja el lado izquierdo libre para las personas que quieren subir más rápido. Entonces uno siempre tiene que orillarse al lado derecho. Esa es la regla de cortesía hacia las demás personas que están apuradas. Como dato curioso, cuando la enfermera de admisión me pinchó el dedo, tiene que verificar la cantidad de hemoglobina en mi sangre para ver si puedo donar sangre o no. Y estaba comentando que en su país la gente... ¿De dónde era ella? Ella era de Filipinas. En su país el paciente que recibe sangre tiene que pagar al donante. Y esto comentaba ella que es a veces negativo porque los donantes venden su sangre al mejor costo. Le decía que tipo AD cuesta más caro que otros tipos de sangre. Y yo le comenté que en Bolivia, de donde somos nosotros, no se paga al donante, pero los familiares del paciente tienen que reponer la sangre. Están obligados a reponer esa sangre que se ha puesto al paciente. Aquí en Canadá es un poco diferente porque no tienes que pagar por la sangre que recibes. Si eres un paciente que está recibiendo sangre, no pagas. Y si eres un donante, si estás donando sangre, tampoco te pagan por hacerlo. Es una cuestión más moral y más humanitaria también para ayudar a la gente que sí lo necesita. Así es amigos, espero que les haya gustado el video y lo poco que les pudimos mostrar del sistema de donación de aquí en Canadá. Nos vemos en la próxima. Los que puedan donar, donen. Los que no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Apóyennos con un like y con un comentario también. Nos ha ayudado mucho a decir. Recuerden, es mejor dar que recibir. Hasta la próxima.